No queríamos dejar desapercibido este importante acto como es el Día Internacional de la Familia. Debido al tema de incrementos en los casos de pandemia por el COVID, hemos optado por realizar este pequeño acto simbólico. Ustedes, como sabrán, y nuestra sociedad entera, la familia se constituye en el núcleo fundamental de la sociedad. Y como tal, este ente nos permite contribuir en el desarrollo integral de cada individuo que forma parte de nuestra sociedad. La familia también nos permite a nosotros andar en el camino de que construye la confianza, el desarrollo y el respeto mutuo entre personas y sociedad. Por ello, nuestro justo reconocimiento a todas aquellas personas que les toca hacer este rol importante en la sociedad y ponen a un individuo que tiene que ser parte contributiva para poder tener mucho más desarrollo en cada una de nuestras actividades. Dentro de lo que es la Dirección de Defensa Social e Igualdad de Oportunidades, manejamos distintas unidades que es entre ellas el Servicio de Apoyo Emocional, el Servicio Legal Integral Municipal, Defensoría de la Niñez, la Unidad de Adulto Mayor, que brindamos un servicio gratuito a la población y contamos con distintos equipos multidisciplinarios, los cuales conforman distintos profesionales capacitados en el área. Los tipos de terapia que se ofrecen son terapias individuales, terapias grupales, terapias en pareja. Brindamos la orientación preventiva, como mencionábamos, con algunos talleres que se imparten con mujeres organizadas. Se han estado brindando talleres mediante TV también anteriormente. Se brindan capacitaciones de liderazgo para aquellos jóvenes que se encuentran en la pre-promo y promoción. Se han venido llevando a cabo también las contenciones emocionales. Gracias. Gracias.